Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que si dice la verdad, Héctor Najera Confirma la gobernadora Evelyn Salgado que Saúl López Ollano será sustituido como secretario general de gobierno para subir a la suplencia del Senado que dejó su padre Félix Salgado Por el momento no, por el momento es el único cambio que habrá Si hay algún otro cambio, bueno en su momento se los vamos a hacer saber pero vamos a llegar a los 100 días con el gabinete pues como está Presentó ayer su informe de más de 100 acciones que ha realizado en sus primeros 100 días de gobernar Acapulco Avelina López, aseguró que seguirá trabajando para transformar el municipio y cumplir con sus promesas de campaña En los primeros días de este gobierno conseguimos una mezcla de recursos estatales y federales por 84 millones de pesos Organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres exhortaron a los diputados Héctor Apreza y Jesús Parra para que analicen y avalen la iniciativa presentada por la interrupción legal del embarazo que presentaron diputados de Morena Bueno, esta ley es muy significativa, es un paso más hacia la igualdad de las mujeres Integrantes del colectivo Morena se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto en el estado de Guerrero Propuesta que fue presentada para su análisis y discusión en el Congreso de Guerrero Desde la una de la tarde, maestros de la CETEC bloquean totalmente la autopista del Sol Denuncian incumplimiento del gobierno estatal por el pago de bonos para maestros jubilados y maestros del programa nacional de inglés Los módulos de pruebas rápidas de COVID-19 registran un incremento del 100% de trabajadores y estudiantes que tienen sospecha de contagio de coronavirus En el comentario de hoy, la voz de Jorge Náquera Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Esta tarde al arranque de una semana más Hoy es lunes, lunes 17 de enero Y como siempre, de verdad, pues muy agradecido con Dios y con usted Usted, 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 usted Y contigo también, es que estés sintonizando desde luego el 96.9 W Radio Así las cosas, estamos en W Radio Es un placer, es un orgullo pertenecer desde luego a esta empresa en la cual No solamente estamos los mejores, sino además los que proyectamos lo que realmente con, sin faltarle jamás a su inteligencia, lo merece el Estado de Guerrero Siempre con la verdad Esa es una garantía que usted tiene aquí en Grupo Nájera y desde luego también en W Radio Gracias de antemano y vámonos, así las cosas, a la información, a la información estatal Bueno, ha anunciado la gobernadora del Estado, Belín Salgado Pineda Su primer cambio de su gabinete Ha confirmado que Saúl López Ollano será, pues, sustituido como Secretario General de Gobierno Y desde luego, él regresará a ser el suplente con la renuncia que ha hecho ya, pues, pública Félix Salgado Macedonia, la senaduría Más bien la licencia que ha pedido, licencia no es renuncia, licencia Y bueno, pues, va para allá Saúl López Ollano para cubrir ese espacio que, le repito, ante el Senado está como suplente Toda esta información con mi compañero Eduardo Flores Eduardo, muy buenas tardes, así las cosas, vamos a escucharnos Excelente arranque de semana para todos los radioescuchas Y, pues, así como tú lo dijiste, la gobernadora Eves de Salgado Pineda Y la dio a conocer, pues, el secretario del Gobierno, Saúl López Ollano Pues, sí, va a dejar lo que es su gabinete Para leírse a lo que es el Senado de la República Esto luego de que, pues, el senador, usted que pidió licencia en el Estado de Sedonio Pues, haya pedido, pues, retirarse, pues, esa curul de la máxima del Senado Y el secretario del Gobierno, pues, que es su suplente e iría, pues, allá a la Senaduría Eves de Salgado Pineda detalló que no se va a venir ni mañana Pero que todo va a estar listo cuando, pues, él tenga que ir a cumplir con ese, pues, trabajo que tiene que hacer Como suplente este en el Senado de Máser López Ollano Pero escuchemos lo que dijo la gobernadora del Estado al respecto Hoy se acaba de hacer el anuncio Ya al día de mañana vamos a decir quién se va a quedar Decir que también el secretario del Gobierno no se va a ir ni hoy, ni mañana, ni pasado Es hasta que surta efecto la licencia Entonces todavía tenemos un tiempo para determinar quién lo va a suplir Pero bueno, desearle también el mayor de los éxitos desde donde esté Es un hombre con una gran experiencia, con una gran capacidad para conciliar Y bueno, pues, vamos a ver, en cuanto tengamos el nombre se los vamos a decir Por el momento no, por el momento es el único cambio que habrá Si hay algún otro cambio, bueno, en su momento se los vamos a hacer saber Pero vamos a llegar a los 100 días con el gabinete, pues, como está La gobernadora Evelyn Salgado Pineda fue entrevistada luego de participar en los 100 días Del informe de la alcaldesa Belina López Rodríguez En donde, pues, también adelantó que para Acapulco, pues, viene, pues, el mayor presupuesto Y así también como muchas obras e infraestructuras que va a hacer, pues, el Gobierno del Estado ¿Para qué? Para que el puerto de Acapulco, pues, vuelva a brillar como en sus mejores tiempos Así dijo la gobernadora, incluso dijo que, pues, es el principal municipio Que va a recibir apoyo en el presupuesto de este año Escuchemos lo que dijo Salgado Pineda Justo eso estábamos hablando con la presidenta Lo vamos a anunciar Yo creo que mañana vamos a lanzar el paquete Porque son muchas, de verdad, son muchos beneficios Viene Ruiz Cortines Viene la terminación también de la vía rápida Ya ven que hay ahí un pedacito que faltaba Vamos a terminar la vía rápida Y vamos a aventarnos también el segundo piso en Ruiz Cortines Porque ahí se hace un cuello de botella y muchísimo tráfico Tenemos programadas buenas obras para Acapulco Para la zona rural de Acapulco también Por parte de Capacec, también hay un gran apoyo para el tema del agua Es lo que piden las y los acapulqueños, el agua Entonces, por parte de Capacec, hay un buen apoyo también que vamos a anunciar mañana Vamos a lanzar el paquete de obras que se tienen para Acapulco ¿Alcanzar agua, por favor? Va a alcanzar, yo estoy segura que va a alcanzar No lo tengo ahorita en este momento Una próxima Se los pasas Se los pasas Pero decirles que es el municipio número uno en cuanto al presupuesto Sí, se fue en el presupuesto Acapulco Fue el número uno en cuanto al apoyo Pues así, extraditorio lo que dijo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Piniela Muy buenas tardes Buenas tardes, Eduardo, Eduardo Flores, mi compañero Vamos a una pausa, no se vaya Hay mucho más para usted Regresamos en un momento Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx 96.9 FM W Radio Vamos a escucharnos En Acapulco Continuemos conectados Síguenos en nuestras redes sociales www.enfoqueinformativo.mx Donde encontrarás las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like en Facebook Enfoque Informativo Guerrero Busca nuestro podcast Enfoque Informativo en Spotify Sigue nuestra cuenta de Instagram Arroba Enfoque Informa guión bajo Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa Y para quejas y denuncias Mándonos un WhatsApp 74.41.65.97.30 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Lucharán los acapulqueños unidos Contra el COVID-19 En esta esquina El cubrebocas El gel antimaterial Y la sana distancia Hagamos equipo Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Soy Héctor Najera Así las cosas En 96.9 Enfoque Informativo De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde En W Radio Vamos a escucharnos Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia de la Nación Ya que gracias a la experiencia Y conocimientos adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me han generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Florería Ceci El detalle ideal para los eventos Más importantes de tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo de evento Contamos con servicio a domicilio Llámanos al 486-01-11 O al 7445-86-73-32 Estamos ubicados en Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Estás escuchando a Héctor Nájera Bueno, señoras, señores Causas ajenas totalmente a nosotros No han permitido que estemos En este momento al aire Pero nos informan que ya De nueva cuenta Estamos al aire totalmente En 96.9 W Radio Mil perdones Mil disculpas Repito Causas totalmente ajenas a nosotros Pero bueno, estamos aquí Como siempre informándole Como usted merece Aquí el enfoque informativo Así las cosas Y vamos a irnos directamente Señoras, señores A un tema Que sin duda alguna Sigue siendo polémico Como usted sabe El viernes pasado Estuvo aquí Avelina Avelina López Alcaldesa de Acapulco En esta entrevista Que se le dio En estos micrófonos Ayer domingo Tuvo un evento Un evento público Por sus 100 días Y lo que ella llamó 100 acciones de gobierno Y donde pues desde luego Sigue la polémica Entre si está cumpliendo O no está cumpliendo Voy a ir con mi compañero Desde luego Eduardo Eduardo Flores Quien le tocó estar En este evento De ayer Y nos va a platicar Exactamente Cómo le fue Avelina Y qué fue lo que dijo Y cómo estuvo Este evento Regreso pues Con Eduardo Eduardo Flores Adelante Eduardo Gracias Héctor De nueva cuenta Y después pues ayer La alcaldesa Avelina López Rodríguez Pues de manera Inusual pues dio Un informe De lo que es Sus 100 días De estar al frente De este gobierno Municipal La cita era A las 5 de la tarde Ahí en el Parque de la Reina Ahí pero sin embargo Pues esto se demoró Y empezó Casi dos horas después A las 7 Veintitantos Fue que la alcaldesa Pues subió Al templete A rendir Pues su informe De lo que ella dijo Pues no solamente Son 100 días Sino que son Más de 30 años Trabajando Por el bienestar De los acapulqueños Aseguró Que pues en estos 100 días Ha realizado Más desgredaciones Entre las que destacó Pues fue El problema Del agua potable Que aseguró Ella A misma López Rodríguez Que cuando ella llegó No tenían agua Pues la mayoría De los acapulqueños Y que ahora Pues ya este tema Ya está restablecido Por lo menos Un 80% De cada 10 hogares Dijo ya 8 hay agua potable En la Sudenia Esto fue Pues aplaudido Por los Decenas de personas Que llegaron Sin embargo Pues al inicio Si había De varias colonias Fueron pues Acarregados En combis En urbans Perdón Y así como En camiones urbanos Sin embargo Pues por la demora Del evento Pues la mayoría Después Así fue lo que dijo Hablando Sobre este tema Del agua potable Escuchemos Hace tres meses En plena pandemia Del COVID Cuando el lavado De manos Y los ciudadanos Y los cuidados Personales Hacían diferencia Entre la vida Y la muerte Solo Dos de cada Diez casas Llegaba el agua Una de mis primeras Acciones Como presidenta Electa Fue buscar El apoyo Del CONAGUA Y del gobierno Del estado Para atender Este problema Tan urgente Como resultado De esta gestión En los primeros días De este gobierno Conseguimos Una mezcla De recursos Estatales Y federales Por 84 millones De pesos Que junto A una inversión Municipal De 156 millones De pesos Se logró En solo 100 días Comprar 92 equipos De bomba Para benveo Y rehabilitar Otras 14 Con estas acciones Hoy 8 de cada Diez hogares Reciben de forma Regular El servicio Del agua potable En su mensaje Que duró Casi media hora Pues la alcaldesa Pues también Destacó Que recibió Una administración Deplorable Y también Pues dio a conocer De un juicio civil Por 400 millones De pesos Aunque no Entró En detalles Y no dijo De que De igual manera Pues otro De los logros Que la alcaldesa Pues dijo Victoriosa Fue Pues el tema De la recolección De basura Destacando Pues los 35 Camiones Que le prestaron Para que Pues el municipio Hiciera frente Pues a este problema De la basura Recordemos Que el gobierno Del estado Aún no le levanta Lo que es La alerta Sanitaria Pero escuchemos Lo que dijo Al respecto Sobre La problema De los servicios Públicos municipales Que enfrentó Desde su primer día Aseguró Una de mis mayores Preocupaciones Al subir el gobierno Fue recibir Un Acapulco Lleno de basura En las semanas Previas a mi llegada Las empresas privadas A las que el ayuntamiento Pagaba Cientos De millones De pesos Cada año Dejaron de recoger La basura En las casas Las calles De nuestra ciudad Se convirtieron En tiraderos Había basura En cada esquina En cada lote Valdío En medio De este caos El gobierno Del estado Nos había declarado La alerta Sanitaria Por lo que Con gran Preocupación Le hicimos Asumimos El reto Preocupada Por esta situación Medía la tarea De buscar Una solución Inmediata Al problema Con el esfuerzo De un gran equipo De trabajo El día primero De mi administración Pusimos en marcha La operación De treinta y cinco Unidades De recolectoras De basura Operadas Directamente Por el ayuntamiento Frente a diputados Locales Federales Senadores Así como pues Todo Su equipo Que la acompañaron Ellos mismos Fueron los secretarios Y directores De su área Quienes le entregaron Un reconocimiento A la alcaldesa En voz Pues el secretario De seguridad De la república Maximiliano De igual manera Pues la alcaldesa Dijo que gobernar Acapulco No es nada fácil Pero que ella Pues está Aceptando Ese reto Y que va a llevar Acapulco Pues al desarrollo Destacando Pues que la actividad Turística También Pues ya estuvo A un casi Ochenta por ciento Lo que le permitían Pues las dependencias De salud Y que también Destacó El logro Del regreso De los Cruceros Aquí en el puerto De Acapulco Escuchemos Tres ejes fundamentales Un municipio Democrático De derecho Un municipio Con bienestar social Y un municipio Económicamente Incluyente Esa será La guía De nuestro gobierno Día a día Estamos tratando De revertir Esta situación Ya que esta población Vive con rezago educativo Poco o nulos Servicios de salud Sin seguridad social Sin acceso A la vivienda Y a la alimentación Estando por debajo Del nivel De bienestar mínimo A ellos Con ellos Vamos a trabajar Me queda claro Que el turismo Es la principal Fuente de ingresos De nuestras familias Y que todos Dependemos Directa O indirectamente De ellos Hemos redoblado Esfuerzos Para reactivar La llegada De visitantes A nuestras playas En estos meses Hemos realizado Como nunca antes Más de una docina De actividades Culturales Deportivas Recreativas De calle internacional Pues ahí Héctor Auditorio El informe De estos primeros Cien días Al frente Del gobierno De Acapulco Por parte De Avelina López Rodríguez Muy buenas tardes Gracias Eduardo Bueno ahí tiene usted Estos cien días De este evento Con cien acciones Como le llamó ayer A este evento Avelina López Como alcaldesa De Acapulco Vamos al comentario Al comentario De hoy lunes Y se los recomiendo Mucho Directamente La voz de Jorge Lájera El comentario De hoy En enfoque Informativo Héctor Auditorio Buenas tardes El viernes pasado Escuché con mucha atención La entrevista Que le hiciste En tu estudio A nuestra presidenta Municipal Avelina López En dicha entrevista Hizo el llamado La presidenta De los ciudadanos Acapulqueños A ayudarle A que las cosas Mejoren Yo siempre he buscado Ser un ciudadano Responsable Y seguro estoy Que la mayoría De acupulqueños Lo somos Pero lo somos Al cien por ciento Es fácil Quejarnos De los gobiernos Más cuando venimos De gobiernos Corruptos Ladrones Sinvergüenzas Y aún sabiendo eso Nadie hace nada Contra ellos Con esto no digo Que no lo sigamos Haciendo Al contrario Busquemos que personajes Como Evodio Velásquez Adela Román Paguen por todo El daño Que le hicieron Al municipio Y por ende A nosotros Los ciudadanos ¿Cómo podemos Ayudar los ciudadanos A nuestra presidenta? Podemos ayudar Pagando el predial No estacionándonos En doble fila No tirando basura En las calles Tomando el camión En las paradas Correspondientes Simplemente siendo Respetuosos Del estado de derecho De la ley Entiendo que la participación Secretarios de servicios Públicos municipales Vía pública Áreas verdes Saneamiento básico Director de Capama Secretaría de gobierno No están haciendo su trabajo No los denuncio Por corrupción O porque sean malas personas Los denuncio Por falta de capacidad En sus funciones Porque su trabajo No es bueno Porque después De estos 100 días No han logrado Un avance Que ayuda A lo que usted Presidenta Busca para Acapulco Porque siendo honesto Acapulco sigue mal Y en gran parte Es por el mal funcionamiento De quienes están En estas áreas Ciudadanos Alcemos la voz El actual gobierno Nos lo está pidiendo Ayudemos A que hagan las cosas bien Participemos Pongamos el ejemplo Nosotros Siendo ciudadanos Más responsables Mi nombre es Jorge Nájera Y con mucha responsabilidad Les digo El cambio El cambio es hoy Bueno pues ahí tiene usted El comentario De los días lunes Con Jorge Nájera En este tema De los 100 días Y de la entrevista Que tuvimos en este estudio Con la presidenta Avelina López Rodríguez A mí me queda clarísimo Que el trabajo Que tiene que hacerse Falta mucho por recorrer 100 días Realmente es nada Pero desde luego Que también Es importante Retomar el tema Para que Avelina López Logre el éxito Como alcaldesa De Acapulco Pues obviamente Tiene que reunir A los mejores Hombres y mujeres O a las mejores mujeres Y hombres Que la acompañen Y hay muchos Que a lo mejor Como dice Avelina No son corruptos Pero Tampoco están Con la preparación Necesaria Para ocupar un cargo Tan importante Dentro de este avance Que se necesita En Acapulco Queda claro Que las administraciones Anteriores Ha habido muchísimo Que nos han dejado Y nosotros Lo hemos permitido Como ciudadanos Hoy me parece Hoy me parece Que lo importante Es efectivamente Si alguien No está funcionando Dentro del gobierno Municipal De Avelina Así será Su amigo Así será Su amiga Así será Lo que usted quiera O la haya apoyado O no la haya apoyado Sencillamente Si no tiene La capacidad De ocupar un cargo Le está afectando Le está afectando Porque la gente Sigue reclamando Lo que por lógica Merecemos Hoy me decía Un ciudadano Y me mandaba Imágenes Imágenes Que nos llenan De tristeza Imagínese usted En pleno Zócalo de Acapulco A un costado De la iglesia Un tiradero de basura Tremendo Desde hace varios días Y ya le digo En varias partes De Acapulco Falta de agua La avenida Farallón En todas esas partes Nos dicen Que tienen varios Pero varios días Sin falta de agua potable Y yo repito Si está bien Que obviamente Nos hayan ya Pues puesto más bombas Pero también Necesitamos el agua O también necesitamos Ver que efectivamente No nada más En los negocios O en las empresas Que le pagan La recolección de basura Ahí si van Y las que pasa por Las calles Las avenidas No van Creo que aquí El equipo es Cerrar Pero con gente Que realmente Sepa lo que va a ser Porque de otra manera Por más esfuerzos Que se hagan No se va a lograr Esta continuidad Que hoy necesitamos En Acapulco Vámonos a una pausa Así las cosas Regresamos Regresamos con una interesante Charla aquí En este estudio Estás escuchando a Héctor Pagos y haz tu pago Impuestos que sirven Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Para estar informados Minuto a minuto Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y ahora En Whatsapp Para denuncias o quejas Al teléfono 7441 659730 Enfoque Informativo Cada día Más cerca de usted Soy Héctor Nájera Así las cosas En 96.9 Enfoque Informativo De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde En W Radio Vamos a escucharnos En Limagro Nos especializamos En mantener tu oficina Negocio Y los jardines En excelente mantenimiento Y limpieza Ofrecemos servicios Para empresas públicas Y privadas También Servicio de fumigación Y venta de material De limpieza Limagro Cuenta con un personal Altamente capacitado Con tecnología Y materiales de primera Para más información Llámanos al 7441 81 72 51 Limagro Limpieza garantizada Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx La entrevista de hoy Qué bueno que siga usted Con nosotros Porque va usted a ser Obviamente testigo De una charla importante Interesante De un tema Que en este momento En Guerrero Si es importante Que lo analicemos Si es importante Que opinemos Porque hoy El Congreso local De Guerrero Pues tiene en sus manos El despenalizar El aborto Y esta parte Desde luego Es una opinión Encontrada Entre muchas Y muchos Entre muchos Y muchas De saber Qué es lo que conviene El derecho a la vida O sencillamente Qué es lo que procede Legalmente Y créame que este tema Está calientito En el Congreso local Hoy incluso Ha habido llamados Por parte de asociaciones Que dicen Que se despenalice El aborto Y otros dicen No Queremos que la vida Se respete Desde obviamente Que se concibe Desde el momento En que se concibe Hemos invitado A una luchadora Hoy actualmente Pues diputada local Julieta Fernández Te valoro mucho Tu presencia En estos micrófonos Julieta Y sobre todo En esta chamba En ese trabajo Que como diputada Ahora diputada local Pues tienes que hacer Para nadie Es un secreto Que tú has luchado Por la vida Desde hace mucho Pero mucho tiempo Este tema Es nacional Pero en este momento Está en la cancha De Guerrero Bienvenida Y queremos tu opinión Gracias Héctor Pues para mí Creo que es muy Fundamental este tema Porque trae un concepto También de lo que debe ser Un congreso Y creo yo Que si nosotros Legalizamos Por ejemplo El asesinato Pues en las siguientes Generaciones Durante los próximos Cien años Van a padecer Una confusión Porque siempre Las leyes Desde 1960 Que se declaran Los derechos humanos Se da El derecho a la vida Como el derecho Fundamental Y el derecho Del cual se sustentan Todos los demás derechos Por eso creo Que es muy Muy importante El que como sociedad Podamos preservar Este derecho Yo sé que muchas personas Que hoy nos están Escuchando Pues han tenido Un aborto O simplemente Dicen yo no abortaría Pero que las mujeres Que están En vulnerabilidad Puedan abortar Y yo creo que Eso Se da En Guerrero Porque las mujeres No son criminalizadas Por abortar Nos dimos a la tarea De preguntarle A La Seguridad Nacional Y ellos nos dicen Que no hay Ninguna mujer En la cárcel Por abortar Entonces no se Criminaliza Porque No se mete A la cárcel A una mujer Por abortar Eso es una mentira Simplemente Que suceden Los abortos Espontáneos Por problemas Médicos Y también Los voluntarios Existen Muchos abortos En todo el mundo Y en Guerrero También no es la excepción Entonces tú estás A favor de la vida Totalmente Yo estoy a favor De la vida Yo sé que las mujeres Deciden Muchas veces El tener un aborto Pero también sé Que es un proceso Muy duro Por el que tienen Que pasar Normalmente Lo hacen De manera solitaria Lo hacen Con un Una gran carga Psicológica Con una gran Acusación De la sociedad Y además Este Con problemas De quedar estériles El día de mañana Con problemas De sangrados Y enfermedades Entonces Pues ya es una Doble Re-victimización Para las mujeres Y esto No debemos De ponerles Más carga Porque no se habla De una paternidad Responsable Cuando Nosotros vamos A Dar Digamos A registrar Un niño Se obliga a la mujer A registrar a su hijo Pero el hombre No tiene ninguna obligación De darle su nombre Él decide Si le da O no Le da El nombre Entonces creo Que toda la carga Queda en la mujer Embarazada Y es por eso Que ella tiene Que decidir Abortar No hay Un gobierno Que la apoye No hay Un padre Que la apoye No hay Muchas veces Una familia Que la apoye Es re-victimizada Entonces efectivamente Es muy duro Y además Tiene que pasar Por un aborto Entonces Es doblemente La carga Que se le da A la mujer Por eso Creo que Desde el gobierno No se debe De impulsar O de fomentar El aborto Escuchaba Si un gobernador Dice yo estoy A favor del aborto Pues entonces Habrá que llevarle Presupuesto Habrá que llevarle Medicamentos Habrá que llevar Muchas cosas Para que este aborto Se pueda dar Y pues hoy No hay dinero Para las medicinas De COVID No hay dinero Para los medicamentos De cáncer No hay dinero Para la atención Humanitaria Que necesitamos Y entonces Si va a haber Presupuesto Para el aborto Por eso Es que yo Coincido Con muchas personas De no promocionar El aborto Desde el gobierno Julieta Estás consciente Que lamentablemente Y esto así Lo digo A título personal Muchas situaciones De valores Y principios Se han perdido En estas casas Últimamente Y esto de alguna manera Nos trae Entre la modernidad La espontaneidad Incluso En no medir Consecuencias En muchas situaciones Que a lo largo De nuestras vidas Nos pueden perjudicar O incluso beneficiar Dependiendo como La quiera ver la gente Pero dentro de esto También es el tema Religioso Dentro de todo esto También es el tema De decisión De uno mismo Yo coincido contigo Y lo digo abiertamente Porque el derecho A la vida Es algo que Como tú bien dices Se arranca De esta entrevista Pues al rato Lo que estamos diciendo Básicamente Es que estamos Pues diciendo Va El que te puedan asesinar Y esta lucha ¿Cómo la estás enfrentando? ¿Cómo sientes al Congreso? ¿Cómo sientes a tus compañeras? De cualquier otro partido Las de tu misma fracción ¿Cómo se ha platicado Sobre este tema? ¿Cómo lo van a defender? Si es que agarran Desde luego tu posición Yo creo que en la fracción En el PRI La mayor parte Estamos en contra Del aborto Y vamos a votar En contra El PRD Ha sido Dicen progresista Pero yo no lo veo Tan progresista Que está a favor Del aborto En su mayor parte Y Morena Pues lo ha estado Promoviendo Como una bandera De Morena A nivel nacional A nivel nacional Exactamente Entonces Pues sinceramente Yo creo Que no se trata De mayorías En el Congreso Ni de modas Se trata De poder incluir A especialistas Porque estoy hablando De un trauma psicológico Las mujeres Se ha comprobado Que en un 80% De las mujeres Que abortan Tiene ideas de suicidio Tiene insomnio Tiene trauma psicológico Porque es una carga Que le queda a ella De saber si mató O no mató a su hijo Por otro lado Pues hay consecuencias Físicas Y médicas También Entonces necesitamos Foros Y necesitamos Especialistas No se informa Mucho a la población Lo que realmente Es un aborto Parece que es Disneyland Y que parece Que son derechos De las mujeres Pero yo digo Contundentemente Se revictimizan Las mujeres Entonces Habrá que discutirlo Habrá que Analizarlo Es lo mismo Que yo les digo A los de Morena No al albazo No a la aprobación Fast track Tenemos que discutirlo Tenemos que Analizarlo bien Porque Hoy tenemos En México Más de 400 mil Madres adolescentes Están teniendo Debes a muy temprana edad Desde los 11, 12, 13 años Y esto es porque Ha habido una Hipersexualización A través de las Primarias Secundarias Se empieza la vida Sexual mucho más Temprano Cuando no hay la madurez Para Pues tener un embarazo Y esto genera Y esto genera Muchos problemas Entonces necesitamos Cambiar Estas políticas Para que Las niñas Puedan Vivir su infancia Y después Con madurez Vivir su embarazo O decidir Cuántos hijos Van a tener Y con quién Los van a tener Pero es una decisión Madura A mí me parece Increíble Que Por ejemplo Se prohíba Fumar A temprana edad Se prohíba Manejar A temprana edad Se prohíban Tantas cosas Pero no así Este Pues No se informe De las consecuencias De una vida Sexual activa Donde se Ha demostrado Que más del 80% De las mujeres Que empiezan Antes de los 18 años A tener una sexualidad Activa Pues tienen consecuencias No deseadas Como es un corazón roto Es un embarazo No deseado Es una enfermedad De transmisión sexual Que también es un problema Social Que enfrentamos Todos los días Y pues No estamos haciendo Políticas Para cuidar A nuestra juventud Julieta Pudiera ser Digo porque al final Yo he escuchado Incluso Pues diferentes opiniones Es un tema Realmente De opiniones Encontradas Donde unos a favor Otros en contra Y que incluso Nos pudieran llevar Ya como un modismo Porque tú bien lo dijiste Es un tema nacional Que trae Pues la cuarta transformación O el partido morena Y en todos los estados Pues hay Pues obviamente Diputados y diputadas De morena Que obviamente Están abanderando Este tema Pero sin siquiera Medir consecuencias ¿Cuál podría ser El llamado En este caso A la población? A que se inmiscuya A que realmente Opine A que realmente Se haga Pues un frente común Pudiera ser Héctor Yo pienso mucho Porque he trabajado Mucho en temas De familia Y no es porque Sea yo religiosa O conservadora Finalmente sé Que la familia Es la única Que puede Decirle A esta muchacha No salgas a la calle Hoy No te vayas a drogar Porque El liberar Todo esto Implica Que una mujer Puede abortar Hasta diez veces En un año Porque no hay límite Y hoy La ley Que están Promocionando Es una ley Que después De las doce semanas También se permite El aborto Entonces esto Se me hace Horrendo Se me hace Abominable El que Un niño Que se ponga En peligro La vida De esta mujer Sin saberlo Por ignorancia Y que también Se ponga Este Pues Entredicho Muchas cosas Creo Que nosotros Debemos Los límites Son buenos En la sociedad Y las familias Sobre todo Los padres Las madres De familia Son las que Tienen que decir Muchas veces Basta Pero si Desde el gobierno Desde las leyes No les apoyamos ¿Cómo van a frenar A una He visto Héctor Con mucha tristeza Cien Doscientas madres Llorando Diciendo Mi hijo es drogadicto Y no lo puedo detener Ya le dieron dinero En la preparatoria Este Con lo de las becas De la beneficencia Esta Y del bienestar De la Secretaría De bienestar Y no lo puedo detener Entonces Hay una impotencia De estas madres Diciendo No lo puedo detener Porque saben Que saben Que están destruyendo Su vida Entonces yo hoy Vengo a abogar Por todos los jóvenes Pero también Por los niños Que no están teniendo voz Y que son parte De un negocio Multimillonario Y es un negocio Como la trata De personas Como la pornografía Infantil Como la venta De medicamentos A nivel mundial Y es un negocio Que no le importa Ni la vida Ni las personas Simplemente Es el negocio Caballero don dinero Y es el negocio Que se da Este Estudien muy bien Lo que sucede En Estados Unidos Con las clínicas Estas clínicas Estas clínicas Las ponen Sobre todo En lugares En barrios negros Y en barrios De latinos Y promueven El aborto Porque piensan Que es una manera De detener La explosión demográfica Y también Este Es una manera De hacer negocio En la Ciudad de México Se pagan 10 mil pesos El gobierno Paga 10 mil pesos Por cada aborto Entonces los niños Se vuelven mercancía Y se vuelve Este Pues la cantidad De abortos Que consigas Es la cantidad De dinero Que ganas Me viene a la mente Hay muchos Hombres y mujeres Mujeres hombres Incluso que pues Obviamente no pueden Tener familia Y Y Que dieran O cuanto dieran Porque pues obviamente Su mujer quedara embarazada O la mujer quedara embarazada Para poder formar una familia Y no lo pueden tener Por lo que usted quiera Y hoy Efectivamente Este tema Que sigue siendo Autoral Repito Porque No es que no expresen Mi opinión Sino que realmente Mi chamba Mi trabajo Es básicamente El informar Pero Creo Que todo viene Desde el mismo momento De lo que Hoy Que se llama La palabra libertad Pudiera convertirse En un libertinaje Algo que hoy Los mismos jóvenes Como tú bien dices Julieta Desde muy temprana edad Pues su vida Les cambia Y no tienen Y no tienen La madurez De protección De protección De protección a la infancia Que es tan importante Y que estas familias Donde hay Como Estas familias Que vimos De la montaña Con matrimonio forzoso Puedan integrarse Dentro de una familia Temporalmente Para poder calmar Porque estas niñas Que fueron recogidas De los matrimonios forzosos No podrán regresar A su casa Entonces hay mucho Maltrato infantil Y necesitamos Proteger a estos niños Que necesitan Una familia Que Pues este derecho De vivir en familia Y claro Que la adopción Es una opción Muy válida Y muy importante Para Para muchos Que están deseando El poder tener Un hijo Y esto es Lo que Necesitamos hacer Que Que podamos cuidar De estas familias Y que podamos Pues cuidar también De las que Están siendo vulnerables Y están en extrema pobreza Recordemos que Guerrero Es de los estados Más pobres Pero no podemos Decidir Matar A los niños Que no nacen Simplemente Porque Vayan a Estar En En pobreza Fíjate En La Ciudad de México Porque Ese es un Eso es un Argumento Que dicen Que Los niños Que nacen Tienen que Morir Digo Que Las mujeres Embarazadas Que están Muy pobres Tienen que Matar a sus hijos Porque van a Vivir en una Pobreza De hecho Las mujeres En extrema Pobreza Deciden Tener hijos A pesar De la pobreza Y Y bueno Pues uno Cuestionaría Que por qué Los traen Al mundo Pero en realidad En la Ciudad De México El 80% De las mujeres Que abortan Tienen menos De 20 años Esa es la realidad O sea Es Es una moda ¿Verdad? Que antes no existía La mujer no decidía Abortar Este Yo creo que muchos De nosotros Si hubiera estado De moda No hubiéramos nacido Entonces Hay que valorar La vida Julieta finalmente Julieta Fernández Diputada local Del PRI Señoras y señores Finalmente ¿Cuál pudiera ser El llamado A la propia sociedad Al propio Congreso De Guerrero A las diputadas Y diputados De todas las fracciones Parlamentarias Obviamente Que conforman Este congreso Como para poder Decidir y hacer Que realmente Esto Pues se defienda Como se tiene que ver Con la vida Porque estamos hablando De la vida Del derecho a la vida ¿Cuál podría ser Tu llamado? Pues yo creo que Como diputados Nos han Nos han hecho Un llamado Ya la sociedad Nos ha hecho Un llamado Y el llamado Es a defender Lo que es correcto Lo que es justo Lo que es bueno Lo que trae prosperidad Y El matarnos unos a otros Nunca Va a traer prosperidad Nunca Va a traer acuerdo Nunca va a traer paz Eso Pues no puede dar Buen resultado Pues ojalá Y desde luego Esta plática Esta charla Que has tenido Y sobre todo Pues el congreso Pues obviamente Llega a feliz término La decisión que se tome Para beneficio Repito De este estado De guerrero Un estado Con mucho atraso Con muchísimo atraso Con muchísima necesidad Pero donde yo Repito Creo que el primer ejemplo Que podemos tener Es nosotros luchando Y nuestras autoridades Y en el caso de ustedes Legislando Pero para bien Para bien De las ciudadanas Y ciudadanos Algo más que quieras opinar Pues gracias por este espacio Héctor Siempre es un placer Poder estar aquí Y poder sonreír Poder disfrutar De la vida Y poder Pues ayudar a otros A que puedan disfrutar De la vida Ese es nuestro llamado Enhorabuena amiga Fuerte abrazo Vámonos a un corte comercial No se vaya Hay mucho más Para usted aquí En Enfoque Informativo Así las cosas Estás escuchando a Héctor Nájer 96.9 FM W Radio Vamos a escucharnos En Acapulco Continuemos conectados Síguenos en nuestras redes sociales www.enfoqueinformativo.mx Donde encontrarás Las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like en Facebook Enfoque Informativo Guerrero Busca nuestro podcast Enfoque Informativo En Spotify Sigue nuestra cuenta de Instagram Arroba Enfoque Informa Guión Bajo Disfruta de nuestros videos En TikTok Como Enfoque Informa Y para quejas y denuncias Mándonos un WhatsApp Al 74 41 65 97 30 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti ¡Luchará! Los acapulqueños unidos Contra el COVID-19 En esta esquina El cubrebocas El gel antimaterial Y la sana distancia Hagamos equipo Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Soy Héctor Nájera Así las cosas En 96.9 Enfoque Informativo De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde En W Radio Vamos a escucharnos Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Bueno, los lunes siempre estamos de lujo Vamos al comentario Con la voz de Oscar Atier El comentario de hoy En Enfoque Informativo Amigas, amigos de Enfoque Informativo Héctor, buenas tardes Hoy vengo con un comentario Sobre el hablar y el escuchar Sobre los razonamientos y argumentos Los que al parecer Cada vez más comúnmente Se reciben con tanta indiferencia Tal cual fueran baratijas ¿Cuánto se ha venido abaratando El hablar y el escuchar? Me parece que ambas actividades Han venido perdiendo Su real función y valor Como que cada vez Se presta menos atención A lo que se dice ¿Será por eso que Los periodistas Ante las tonterías Y declaraciones sin fondo Y demás Que sueltan muchos políticos No rebaten sus respuestas? ¿No reclaman que respondan Con sentido O que se den cuenta De las contradicciones En las que se caen A veces rayando en el cinismo? Y si uno se encuentra De pronto En un mundo En el que tener razón No importa ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer Para intentar sacar a nadie De lo que vemos Como error mayúsculo? ¿Qué nos cabe decirle A los votantes Que apoyan individuos Tan discutibles Como malos gobernantes? En el poco recorrido De este siglo XXI El retroceso de la razón Es de tal magnitud Que sin ella Uno ya no sabe A qué recurrir Sobre todo Si no se es Alguien dispuesto A pasarse al bando De los emocionales Sentimentales O fanáticos O de los nuevos Y supersticiosos Creyentes En lo que sea Que las vacunas Matan Que la tierra es plana En que este o aquel Es un gran demócrata En que Pedro Infante Aún vive O que el hombre En realidad Nunca llegó a la luna Será interesante Pues Que los intelectuales Los filósofos Escritores Nobelistas Y periodistas Vayan imaginando Pensando Y diseñando Nuevas ideas Para combatir Tanto disparate Estupidez Y falacias Con alguna nueva Arma dialéctica Digna y sensata Antes de que terminemos Por perder El impulso Y deseo Porque siempre Impere la razón Hasta pronto Bueno señoras Señores Los lunes También de lujo Como se lo digo Usted Ya aquí En este estudio Me da muchísimo gusto Recibir A mi amigo Hansel Zárate Me quiero Hansel Que show Buenas tardes Héctor Buenas tardes al auditorio Pues cosas interesantes En Acapulco El día de hoy Se anuncia La participación De Rafael Nadal En el Abierto Mexicano De Tenis Que arranca el día Veintiuno de febrero Son muy buenas noticias Y eso se lo debemos Agradecer También a la cancelación De otros torneos A los problemas Que han tenido Como Jokovic Que no ha podido Entrar a otros torneos Yo estaba pensando Ya sabes Volviéndome loco Dije Igual se viene para acá Jokovic O sea No va a participar Y va a tener Un tiempo libre Estaría bueno Que viniera Pero Rafael Nadal Está confirmando Va a ser El tres veces campeón Hay que recordar Que el primer campeonato En la carrera De Rafael Nadal Fue el Abierto Mexicano De Tenis Y él se siente Como de casa Rafael Nadal Es como si fuera mexicano Se le quiere mucho Y creo que también Eso va a levantar Las ventas de los boletos Que va muy bien Debo decirles Que hasta el día de ayer Había cuatro top 10 Del mundo Y ahora son cinco O sea Cinco de los mejores Diez jugadores del mundo Van a estar presentes En este Abierto de Tenis Que seguramente va a ser Con un nivel altísimo Y hay que ver Las restricciones Hay que ver Cómo va a estar Ahora hay que recordar Que el año pasado Fue el cincuenta por ciento Nada más De la capacidad del estadio Con pruebas de este Covid entrando Y tres días después Vamos a ver A ver este año Qué tal A ver cómo se realiza Y también las buenas noticias Es que el estadio Ya está al ochenta y cinco Noventa por ciento Eso va a ser Ya en el nuevo estadio Ya en el nuevo estadio El estadio está quedando increíble Entonces va a ser Muy atractivo Para Acapulco Va a ser muy atractivo Para la cuestión De cómo nos vamos a ver A nivel internacional Que va a ser bien interesante Entonces pues el Abierto Mexicano Fortaleciéndose Con la participación De Rafael Nadal Que el día de hoy Se confirmó Y bueno Volvió locos a todo mundo Porque nadie Nadie pensaba Que pudiera venir Nadal Entonces son buenas noticias Y también por otro lado Fíjate que Estuvimos platicando El otro día Con Andrés García En su casa Que les había platicado Que estaba Él Están tablando una demanda Contra la escritora Del libro Con Anabel Hernández Este libro Muy controversial Que habla No solamente de Andrés García Sino de De Galilea Montijo Y de varios Aquí el problema Y yo se lo comenté A Andrés García El problema es que Andrés García Alguien le dijo Lo informó mal Y él no ha leído el libro Él se fue así Pero de lleno A atacar Contra Anabel Hernández Diciendo Que era mentira Lo que decía en el libro Porque en el libro Dice Andrés García Que comentan Que él hace negocios Hizo negocios Con algunos cárteles Del narco Y que además Recibe dinero De ellos En el libro No dice eso Entonces Alguien lo mal informó No lo ha leído Y armó Toda esta polémica Y de hecho Él me comentaba Que ya estaban Sus abogados En Estados Unidos Porque ella La escritora Radica en Estados Unidos Que ya están Entablando Ya están viendo Todos los detalles Para la demanda Vamos a ver qué pasa Porque por lo que va a demandar En el libro No dice En el libro Dice que eran amigos Y que se ven en su casa Aquí en Acapulco Y él lo confirmó Eso dijo Sí, eran mis amigos Pero nunca hice negocios Con ellos Y no había negocios En el libro No dice eso Entonces Vamos a ver qué pasa Creo que lo mal informaron Y no lo leyó Entonces Ahí se hizo La polémica Y también fíjate Que estuve hace dos días En la casa de Laura Bozzo Recordamos que les platicábamos Y que todo el mundo Se enteró de los problemas Que tenía con Hacienda Ya los superó Se confirmó Lo que ella decía Estaban Estaban Acusándola de algo Que no sucedió Lo pudo comprobar Y solamente va a tener Una multa Que no son los 12 millones De pesos Que tenía que pagar Y se va a hacer O sea Una Una Este Cifra Mucho muy pequeña Pero dice Ya estamos Ya están bien Y este Presentó ya un nuevo Un nuevo piloto De programa No me quiso decir En qué En qué Televisora Se llama Que pase Laura Y ves que su frase Es que pase el desgraciado Ahora el programa Se llama Que pase Laura Y va a ser un programa Pues casi Como un Como una mezcla De todos los programas Que ha tenido Es va a buscar Problemáticas sociales Se va a ir al lugar De que están sucediendo Va a tratar de arreglarlos Y solamente en el estudio Va a estar para Para dar las soluciones Pero se va a hacer todo En este En exteriores Y vamos a ver A ver qué pasa Lo que sí Yo siempre le he dicho A mí los productos Que hace Laura A mí A mí A mí No me gustan En lo personal Pero yo sí Siempre Hasta le agradezco Porque habla Muy bonito De Acapulco Siempre Ella tiene meses Aquí tiene un departamento Increíble Aquí en Acapulco Tiene muchos meses Estando aquí En el puerto Así como base Entonces pues Es interesante Porque ella Es muy seguida En redes sociales De hecho Ha tenido En los últimos Dos semanas Tres semanas Enlaces Con programas De Estados Unidos Y siempre Diciendo Estoy en Acapulco Y enseña Donde está Entonces Para el puerto Eso es bien Importante Y creo que si todos Hicieran eso Sería fenomenal Y fíjate que Cerró Acapulco Muy fuerte Con unos conciertos Que bueno Todo el mundo Supimos los conciertos Que se dieron Pero el día de mañana Repite el grupo Matute Que tuvo mucho éxito Tuvo lleno total En su presentación Del día 27 de diciembre Y mañana Se presenta En un congreso Es un concierto privado Aquí en Acapulco También Entonces No para Acapulco Creo que arrancó Por ahí de noviembre Y sigue Muy fuerte Lo único que me preocupa Es que yo veo Que la gente No se cuida mucho Si es el problema Porque me estaban diciendo Muchos amigos Y amigas Que muchos se contagiaron Allí Por la cantidad 12 cuates míos Salieron positivos 5 o 6 días Después del concierto Porque bueno Todo el mundo Baja la guardia Pero si Muy interesante Se abrieron Un par de discotecas Nuevas En temporada Le fue muy bien Ver Acapulco Así Esperemos que así siga Pero si cuídense Por favor Porque se siente feo Pero además Muchos artistas Viniendo a Acapulco Gretel Valdés Pasó aquí Mucho tiempo Fíjate que ya le detectaron Un tipo de cáncer raro En un dedo Y que a lo mejor Tienen que amputarle Un pedacito del dedo Pero todo el tiempo De recuperación O más bien De preparación Aquí en Acapulco También les platicaba Que había fallecido La exesposa Del borrego Y el borrego Y su hijo Mariano Se vinieron a Acapulco Después de todo Lo que sucedió Se vinieron a dar Un tiempo acá Estar tranquilos Aquí en Acapulco El día de ayer Llegó Ernesto Adalesio Con su familia Ahorita andan Esquiando Entonces Acapulco Sigue siendo Sigue siendo El foco Para venirse a descansar El foco Para venirse a divertir Y entonces es interesante Porque aparte De repente Ya ves que están aquí En el puerto Cantantes o algo Y empiezan a planear Presentarse en el puerto Entonces Te decía Cerró Acapulco muy bien Va muy bien En las cuestiones De turismo Este sábado Me di una vuelta En el carro A ver cómo estaba Y todos los lugares llenos Los restaurantes De la escena Estaban llenos No decir Los restaurantes Los restaurantes De la costera Entonces bueno Todo pinta bastante Bastante bien Y fíjate que aquí Lo interesante también Hay una Tienda de ropa Departamental Muy importante A nivel nacional Que cada año Saca sus Catálogos De primavera Verano Que son muy vistos Que traen artistas Siempre y todo eso Bueno pues Eligieron Acapulco El año pasado Fue en Miami Este año va a ser Aquí en Acapulco En la semana que entra Llega la producción Y van a hacer aquí Las tomas Para su catálogo Y aparte también Van a hacer tomas Para hacer los spots Para la publicidad Nacional e internacional Entonces Acapulco Sigue estando ahí Y lo más padre De todo Es que llegan solos O sea A esta empresa No la trajo el gobierno Ni Vienen solos O sea A Acapulco Les gusta Y vienen a Acapulco A pagar Los lugares Donde van a estar grabando Y rentar una casa Muy bonita en las grisas Van a estar en un Este club de playa En la costera Y pagando Entonces Aparte de que se hace La promoción Y te das cuenta De lo que está sucediendo Pues para Acapulco También una derrama Económica interesante Así las cosas Mi querido Hansel Gracias Nos vemos el viernes Primero Dios Gracias a mucho Yo simplemente les digo Hay que seguirnos cuidando No bajando la guardia Usar cubrebocas De preferencia hasta doble El tema de lavado constante de manos Y la sala de distancia Es importantísimo Para que podamos sacar Más rápido Este tema que hoy Nos trae de cabeza A todo el mundo Pero muy en especial a Guerrero Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio